Me mataron nada más entrar en la habitación. No recuerdo bien. Ahora, vale. Es ahora. Era este el que se comía las caras, por eso vimos cadáver sin cara. Ahora ya sé cómo funciona la lanza eléctrica. Es una lanza eléctrica. ¿What? He fallado. Me mató de una la otra vez, así que... Tengo que esperar a que se levante del todo, parece. Tengo que esperar a que se levante del todo. Para dispararle otra vez. Vale, o sea que solo con darle el primer golpe y tener parada de escopeta es suficiente. Porque no está haciendo nada más. Solo con darle el primer golpe podemos dejar de ahí stunlock. Podemos meterle un stunchain. Nunca sé cómo es esa expresión. Hay que esperar a que se levante. O sea, voy a meterle con la lanza. Joder, pero tiene mucha vida. ¿Suficiente? Un poco antes de que se levante lo puedes hacer. O sea, que también lo puedo hacer con la lanza clavos. Pero tiene muchísima vida. Es mientras está subiendo que no se le puede dar. Hay que mantenerle con... Con el stunchain. Hay que mantenerle con el stunchain. O eso es inmortal de cojones y estoy gastando recursos para nada. Eso es inmortal de cojones y no se le puede matar. No sé, no sé, eh. No sé. Parece como que hay que derribarle... Puede ser un combate puzzle. Está aguantando demasiado. Y tarda mucho en... En levantarse, así que... Puede que sea un combate puzzle. Estoy revisando los alrededores. Porque tarda... Te da mucha chance. Te da mucha chance. Y la zona es amplia. Te da muchísima chance. Qué experimento más espantoso. Unos pulmones gigantes. Y hay gemelos en las... En los botes. Te da mucha chance. Parece inmortal. Creo que he gastado todos los recursos en un enemigo inmortal. Solo hay que estunearle y luego atravesarlo. Estoy en la oficina. A la que quería ir. Joder, debería recargar el... El save state anterior. Porque he gastado todo, tío. Pero eso sería hacer trampas. He gastado todo pensando que se lo podía matar. Igual se lo puede matar, pero... Aquí está el tocadiscos. Igual se le puede matar, pero... Vale, yo no lo sabía, tío. He gastado mucho. ¿Hay una morfina ahí? Es una puta morfina. Pensaba que se le podía matar. Que era un boss en plan... Que se le puede matar. Solo hay que estunearlo y pasar. De largo. He gastado casi toda mi munición. Más clavos. He gastado casi toda mi munición. Ha sido una puta... Una foto de una puerta mentirca. No había pasado antes por ahí. Sep. Y tenía que forzarla, pero no sabía cómo. Un... Ojo. Y otro ojo que falta. Un busto de un anciano. Una cuenca del ojo está vacía. Vale. He gastado un montonazo de recursos en... En el soplapollas ese. Una chimenea está donde está encendida hace no mucho. Parece que si la apagamos habrá un objeto al fondo o algo. Seguro. Un montón de sangre. He gastado demasiados recursos. Qué mal. Me sale muy mal. Afloja las partes oxidadas. Libera los mecanismos pegajosos. Me parece mal que hayan puesto el... La foto de la puerta como para que te acuerdes de que tenías que usar el 3 en 1 en este que acabamos de pillar ahí. Es como... Eh, ¿te acuerdas de esto? Pues para eso es el coso. Como... Te han hecho no pensar. Se ha parado la música, pero tengo un disco ahí para poner el tocadiscos. ¿Cos? ¿Hola? ¿Estás bien? Diario de William Whiteberger. Let's go. ¿Se acaba de suicidar? 17 de diciembre de 1994. Recibí al baño donde dejé al sujeto y descubrí que se había escapado. ¿Cómo pude ser tan imprudente? No tengo más sujetos de prueba. Y dado que todos se han trasladado al nuevo hospital, adquirir nuevos sujetos es complicado. No esperaré más. No puedo soportar verla en ese estado por mi culpa y mi ego. Procederé a administrar el antídoto a María. El boss final va a ser María. Modo super zombie peligroso. Una colección de libros sobre ciencia. El cuerpo todavía está caliente, pero el elemento está vivo hace apenas unas horas. ¿Qué está pasando aquí? El boss está lleno de sangre. ¿Lo han envenenado o qué? Hace unas horas. Hace unas horas no le puedo tratar al viejo. O sea, que el viejo miente. El viejo lo mató. Que ya lo sabíamos, pero bueno. Que el viejo no era trigo limpio. Pero lo mató el viejo. Puede que sea... Puede que... Vale. Acabo de tener una teoría muy interesante que no sé por qué no se me ha ocurrido antes. Entonces, el cura, el viejo, que es el que experimentaba con todo esto, con las hijas, con... y demás. En realidad, no es un cura. Es el padre de este. Es el... El Welderberg abuelo. Si este es William Welderberg, el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Pero el cura, el que está disfrazado del cura, es el abuelo. En realidad. Es el abuelo. Es el padre de este. Y por eso nos manda a buscar a este. Porque sabe que lo ha matado. Y que puede colar como excusa. Tenemos una puerta ahí. Sabe que puede colar. Sabemos que juega ahí fuera como para ver algo. Pero tienes una linterna. Bueno, es una ventana, no es una puerta, pero bueno. El cura... Esta es una de las gemelas. Y el cura... Es el que nos ha sacado el ojo. Y es el que sigue experimentando con... Con esta, que es una de las gemelas. El cura es el abuelo. El cura es el abuelo. Y justo a esto le falta un ojo. Fíjate. Una cuenca del ojo está vacía. Estoy casi seguro de que... Lo que estoy pensando es correcto. Ahora tenemos una pista de que tenemos que avanzar por esta puerta. Y yo he gastado lo más grande en recursos. He gastado toda la escopeta. He gastado la mitad de la lanza eléctrica esta. He gastado la mitad de los clavos. Miau. He gastado muchísimos recursos. Vamos a poner el disco en el tocadiscos. A ver si pasa algo. ¿Hola? Ah, coño. La manivela, claro. Es manual. ¿Pasa algo con esto? ¿El cadáver está nada? Sigue ahí. Probablemente lo del disco, cuando tenga el otro ojo del este y suene lo del disco, podremos hacer algo. Será girar la manivela del disco, abrirla a la puerta cuando los dos ojos están puestos o algo. Creo que debería llevarme el disco, por si acaso lo puedo usar en otro sitio de a mano. Ya no puedo obtener el disco, así que el disco se va a quedar ahí. Puerta abierta. Yo creía que había que hacer un puzle con esto, pero la puerta se abre. Ok. Yo creía que había que meterle el ojo o algo. Pasaría el segundo piso. Creía que había que meterle el ojo. Ya no tengo escopeta, así que los próximos enemigos los voy a tener que matar. O a lanzazo. Oh, era esta puerta. Interesante. Así que ahora tengo un atajo y no tengo que pasar por el gordo boss. No sé si se le puede matar. No sé si se le puede matar. Pero yo gasto un cojonazo de recursos en él. Y entonces acabamos de ver si las gemelas son las hijas de los Wildevers. Solo que esta tiene otro nombre y demás y no tiene memoria. Acabamos de ver a su padre muerto. Así que tenemos que salir por aquí e ir a la sala de maternidad. Y atravesar el espejo por ahí. Vale, y continuamos hacia el espejo. Espejo que tenía una cruz por detrás y luego está la cruz al revés. No podemos pillar a la cruz. No, ya, ya comprobé la otra vez. Es que ahora tenemos para forzar esa puerta. Tenemos para forzar esa puerta. Sabía que iba a haber un enemigo aquí. ¡Ojo! Es uno de los super gordos. Y yo ya no tengo nada para defenderme de este. En plan, no tengo escopeta. ¿Podría ir a la puerta ignorándolo? Voy a ir a la puerta ignorándolo. Joder. Nada, lo voy a electrocutar. Da igual. Vamos a poner esto. Y a esto debería girar. Todavía está oxidada, pero parece que podría funcionar. Necesito forzarla con la palanca, quizá. ¿What entonces? Forzarlo con el martillo. Miau, cabrón. Entonces, ¿cómo quieres que lo active? En plan... Tengo que matar al bicho y me dará algo para... Todavía está oxidada, pero parece que podría funcionar. Sí, pero no... Voy a ir a hablar con el cura. A ver si tiene alguna idea. Voy a ir a hablar con el cura. Le voy a decir que el Walderberger está muerto. El Walderberger. Que está muerto. Y que... Que mierda. Que... A ver si... Se le ocurre algo a él. ¿Por qué ha cambiado la música tan... ¿Por qué ha cambiado tanto la música? Vamos a abrir el cuadro de Calabatio. Me vuelo mal. Algo... O sea, esta música de repente aquí cambiada me da mala escena. Esto va a seguir cerrado. Qué mal rollo que ya han cambiado la música después de haber puesto el cosa. ¿Se pone turbia la cosa, gente? Se pone turbia la cosa. Ojo. Y aquí la música. No es que esté normal. Es que no hay. Vale, y aquí está la música normal. Se había vuelto la música turbia. En el otro lado. Vamos a ir a hablar con el cura. Estaba aquí, si no recuerdo mal. Está aquí, si no recuerdo mal. Sigue estando. Sigue estando. Pero si yo ya he estado ahí. No han programado esto. Qué mal. El segundo piso del lado este. Pero si... Ya lo he visto y está muerto, loco. Ya lo he visto y está muerto. Esto no está programando. F, F. Un pequeño error del juego. Está bien. Pues, ¿qué pistas tengo? Ya puedo abrir la puerta, pero no me dejaba con las cosas que tenía actualmente. Habrá otra puerta que... Esta es una de las gemelas. Y el cura es el abuelo. Es el... El malo. Es el malo. Cien por cien. What the fuck? Está aquí. ¿Qué hace aquí? Lo acabé de matar con las espadas. ¿Qué hace aquí? Va a ser como... Hostia, tengo la carne de gallina, tú. Tengo la piel de gallina. Ah... Pero se ha comido un espadazo. ¿Estará muerto del todo? No creo. ¿Qué hace aquí? Va a aparecer de vez en cuando en distintas salas como el... Como un enemigo de otro juego que no voy a decir. No lo puedo matar. O sea, ahora cien por cien confirmado que no lo puedo matar. Y si me va a aparecer en... Y ahora no vuelve a salir. Me va a aparecer aleatoriamente en algunas salas. Hostia, qué putada. No me jodas. Y este te mata nada más verte. O sea, te carga y te mata. Cuanta más salas atravieses, más probabilidades de que te... De encontrártelo. O algo. Ahí está. ¿Lo veis? Está al fondo. Lo maté con las espadas, pero... Joder. Esto es una putada. Puedo hacer que... O sea, que ahora... Investigar es peligroso. Porque no sabemos por dónde me va a aparecer el gordo. No sabemos por dónde va a aparecer el gordo. No sé dónde va a estar. Vale, vamos a guardar. No hemos hecho mucho. Lo único que he hecho es gastar recursos. Pero... Tengo 400, así que me lo puedo permitir. Guardar. Gastar recursos no, pero guardarse. No dice nada acerca de que me he encontrado el Walderberg muerto. Ah, cuando vuelvo a hablar con el cura no... No le dice que el Walderberg está muerto, así que... Ah... No sé. Voy a probar a meter el disquete abajo, ahora que ya lo vamos a utilizar en otro sitio. Ah, no sé qué habitación es segura. Qué paranoia. Qué paranoia. Sigue sin encajar. Y no hay otro puzzle que hacer con esto. Ya descifré el código... Ya está secreta.